Saludo grande para todos, ahora tenemos la oportunidad de platicar con Julián Ornelas, figura del béisbol mexicano, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico y como refuerzo de algodonero de Guasave. Julián, desde que te tomó Guasave, hace una tremenda elección por parte del equipo, porque no has parado de batear. ¿Cómo te has sentido como algodonero? Pues mira, primero que nada, muchas gracias. Muy contento, muy contento y agradecido con la directiva de brindarme la oportunidad de estar aquí como refuerzo, como lo mencionas. Y pues desde que uno llegó aquí, desde arriba, desde directiva, coaches y jugadores, me dieron la bienvenida como si tuviera tiempo jugando aquí. Eso me dio mucha confianza y estoy muy contento aquí. Oye, ¿no eres un pelotero que cambie mucho equipo? En esta liga siempre has estado con charros, en verano Diablos, por ahí quizás Oaxaca. O sea, entonces el recibimiento fue bueno y tu adaptación también rápida. Sí, claro, como te digo, me recibieron de la mejor manera y uno con esa confianza con la que lo reciben, pues uno le inspira todavía más confianza al venir a hacer tu trabajo. Y nada, viene uno a trabajar extra y todo para poder hacer cosas en el terreno. Y se ha visto el resultado y vamos por más. Oye, vemos que todos los juegos están presentes. Tirzornelas, tu papá, ¿tiene algún significado en especial de que en cada juego él que anda por acá en Guasave esté presente? Pues bonito que la familia esté presente siempre en donde estés. Y pues uno juega tanto para la familia como la afición. Y nada, es un bonito sentimiento el que estén aquí y que vean que estás logrando cosas. Oye, el que fue un gran bateador, ¿qué consejos te da o qué señalamientos te hace sobre el rendimiento? No, pues nada, simplemente cositas ahí, ¿verdad? Si me dice o algo, pues uno a veces trata de venir y nada. Y también aquí los coches, como te digo, de la mejor manera lo reciben a uno. Está en la disposición de trabajar y si ven cualquier cosa mala, pues ahí están ellos también para ayudarle a uno. Oye, ¿cómo se vive en estos momentos de la gran final? Una final inédita ante Cañeros de los Mochis, sabiendo que Guasave podría ganar su primer título desde el 72. Pues, ¿qué te puedo decir, verdad? Yo creo que no me ha tocado jugar una final. Desgraciadamente el año pasado con nosotros en Guadalajara, pues yo tenía una lesión y no podía estar ahí. Pero ahorita la estoy viendo al máximo y así como tú lo dices, Guasave Mochis, ¿qué te puedo decir? El estadio de Mochis ha reventado la afición y yo creo que esperamos lo mismo aquí. De hecho, ahorita ya hay bastante gente y nada, te digo, disfrutar al máximo esto, que es para lo que uno está aquí. Y cómo no, verdad, ganar un campeonato. Perfecto, Julián, muchas gracias y que haya mucho éxito en esta gran final. Muchas gracias a usted. Uno de los caballos de la ofensiva algodonera, Julián Ornelas.